Uno de los materiales siempre útil para hacer manualidades son las lijas. Utilizo una técnica para trabajar mejor con ellas, más rápido y aprovecharlas al máximo. En este video te comparto este tip que espero te sirva. Existen diferentes tipos de lijas y formatos, como las lijas de carburo de silicio para materiales duros, piedra, mármol, vidrio, etc. Y las lijas de óxido de aluminio son para lijar metal o madera. Además, dentro de cada tipo de lijas se clasifican por números según su grano, desde muy finas, pasando por medianas, hasta muy gruesas. Yo generalmente las utilizo en mis manualidades con cartón, cuando se pegan varias capas de cartón, en realidad esto queda como una madera. De hecho, se hacen hasta muebles. Utilizo este truco para lijar mejor y aprovechar bien las lijas. Necesitamos una madera del tamaño que se acomode al trabajo que vamos a lijar. Para hacer una lija curva podemos usar un tubo de cartón firme. También necesitamos pegamento blanco o cola de carpintero y tijeras. Comenzamos. Vamos a encolar la madera en la parte donde queremos pegar la lija. Así, con bastante pegamento, para que quede muy firme. Primero pegaré dos lados, de esta manera. Luego seguimos con las otras caras. Así tendré los cuatro lados con lija para que dure mucho tiempo. Esta herramienta nos permite trabajar más cómodamente y también evita que la lija se gaste de forma dispareja, ya que cuando la usamos sola, generalmente se rompe mucho. Cortamos el excedente de lija y dejamos secar bien. Para lijar orificios o cosas curvas, vamos a utilizar este tubo de cartón firme. Puede ser una madera redonda, como los palos de escobillón. Podría ser un cuarto rodón, que nos va a dar otra forma. También podemos hacer un lulo de cartón o papel grueso, o simplemente lo que tengas en casa. Mido con la lija. Aquí corté primero el excedente y luego pegué. Aprovecho de afilar mi tijera. Dicen que cortando lija se les saca muy buen filo. No sé si será verdad. Pongo bastante pegamento para que la lija se adhiera bien de esta forma. Mido con la lija. 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 Dejamos secar. Ya tenemos dos herramientas de lijado con formas diferentes. Acá te muestro otras antiguas que utilizo mucho en mis manualidades. Antes usaba lijas de uña, pero se quebran muy fácilmente. Así que con esta técnica funciona mucho mejor. Así podemos crear una herramienta para lijar según la forma del artículo que estemos trabajando Otras ideas son utilizar pinzas de madera En mi país le decimos perros de ropa Restos de madera, por ejemplo Incluso brochas viejas Hay que mirar en casa lo que nos sirva Podemos adaptarlas al tamaño que necesitemos Darle la forma deseada E ir cambiando la lija cuando ya esté gastada Espero que estas ideas te sirvan Te faciliten tus proyectos Y si te fue de utilidad este material audiovisual Apóyame con un like Y o comentando abajo Puedes suscribirte gratis Y activar la campanita para saber cuando subo más videos Gracias por acompañarme hasta aquí Lindo día para todos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!